Santo Evangelio de hoy, martes 12 de abril de 2022 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme El Señor me llamó desde el vientre de mi madre Cuando aún estaba yo en el seno materno Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha puntiaguda Me guardó en su aljiva y me dijo Tú eres mi siervo, Israel En ti manifestaré mi gloria Entonces yo pensé En vano me he cansado Inútilmente he gastado mis fuerzas En realidad, mi causa estaba en manos del Señor Mi recompensa la tenía mi Dios Ahora habla el Señor El que me formó desde el seno materno Para que fuera su servidor Para hacer que Jacob volviera a él Y congregar a Israel en torno suyo Tanto así me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Ahora pues, dice el Señor Es poco que seas mi siervo Solo para restablecer a las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes de Israel Te voy a convertir en luz de las naciones Para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios Salmo responsorial En ti, Señor, he puesto mi esperanza Señor, tú eres mi esperanza Que no quede yo jamás defraudado Tú, que eres justo Ayúdame y defiéndeme Escucha mi oración Y ponme a salvo En ti, Señor, he puesto mi esperanza Sé para mí un refugio Ciudad fortificada en que me salves Y pues, eres mi auxilio y mi defensa Líbrame, Señor, de los malvados En ti, Señor, he puesto mi esperanza Señor, tú eres mi esperanza Desde mi juventud, en ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Yo me apoyaba en ti Y tú me sostenías En ti, Señor, he puesto mi esperanza Yo proclamé siempre tu justicia Y a todas horas tu misericordia Me enseñaste a alabarte desde niño Y seguir alabándote es mi orgullo En ti, Señor, he puesto mi esperanza Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos Se conmovió profundamente y declaró En verdad, en verdad les digo Que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros Porque no sabían de quién hablaba Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba Se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó ¿De quién lo dices? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús Aquel, a quien yo le dé este trozo de pan Que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Y tras el bocado entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer, hazlo pronto Pero ninguno de los comensales Entendió a qué se refería Algunos supusieron que, como Judas Tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado comprar Lo necesario para la fiesta O dar algo a los pobres Judas, después de tomar el bocado Salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos Todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán Pero como les dije a los judíos Así se los digo a ustedes ahora A donde yo voy Ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes seguir ahora Me seguirán más tarde Pedro replicó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro Que no cantará el gallo Antes de que me hayan negado Tres veces Palabra del Señor Señor Jesús Me pongo en tu presencia Porque eres la fuente del amor Tú eres mi luz y mi salvación Creo en ti Porque eres fiel a tus promesas Confío en ti Porque eres el amigo Que da todo por sus amigos Te amo Porque me has amado Tú primero Señor Inspírame el deseo de seguirte De entregarme a ti sin reservas Y preservarme en el amor El Santo Evangelio de hoy martes Nos habla de la cruz y la gloria Cuando Judas se marchó Añadió Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en él Los apóstoles No entendieron del todo A qué se refería Jesús Con su glorificación Pero algo sobrecogedor Sospechaban cuando Pedro Le pregunta Señor ¿A dónde vas? Daría mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro Que no cantará el gallo Antes de que me hayas Negado tres veces Los discípulos No pueden seguir a Jesús En su camino hacia la muerte No están preparados todavía El silencio se espesa Cristo puede ya comenzar Su discurso de despedida El evangelio de hoy empieza diciendo Que Jesús se turbó Al anunciar la traición de Judas En Gesemaní Jesús dijo Sentí una tristeza de muerte Y en la cruz Dijo Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Realmente el Señor Asumió nuestra humanidad Hasta las últimas consecuencias Jesús sintió profundamente Con nosotros La traición de su amigo Judas Que había sido elegido Entre muchos discípulos Para formar parte Del grupo de los suyos Judas Convivió con Jesús Durante tres años Le acompañó a todas partes Presenció sus milagros Vivió una verdadera Experiencia de amistad Con Jesús Y por eso Profundamente emocionado Jesús dijo Uno de ustedes Me va a traicionar Realmente Es muy doloroso Sentir Que alguien Que ha sido amigo tuyo Te traiciona y te vence Es una experiencia Muy triste Y muy decepcionante Jesús Conoce La posibilidad De nuestra traición De nuestra falta De mantener la palabra De esas sutiles Afirmaciones Que hieren El corazón De la persona Y a pesar de todo Para Jesús El traidor Sigue siendo El amigo Al que brinda El último gesto De predilección Daré el trozo De pan untado Porque el amor No retira Lo que ha dado No reniega De lo que es Prefiere consumirse En el dolor Y la muerte En cada uno De nosotros Que llevamos dentro Las tinieblas De Judas Jesús No cesa De ofrecerse A sí mismo Porque nos ama Hasta el extremo Y su amor Es fiel siempre Y está por encima De cualquier traición O infidelidad Aunque le neguemos Él permanece fiel Porque no puede negarse A sí mismo En la pasión Y muerte Jesús considera Que es la hora De la glorificación La hora De la máxima Humillación Es la hora En que brilla más El amor solidario Y salvador Del hijo de Dios Entregado por nosotros A veces Oímos decir Si yo fuera Dios No dejaría Que ningún ser humano Sufriera Jesús Nos ha enseñado Que esta forma De pensar No es válida Porque quien así habla No se compromete En nada Más bien A partir de la enseñanza De Jesús Nuestras palabras Deberían decir En Jesús el Señor Soy hijo de Dios Y no puedo dejar A mis hermanos Abandonados En su sufrimiento El verdadero amigo Es el que lucha Con su amigo Y unido a él Comparte su dolor Con la intención De llevarlo juntos Y vencerlo El amigo verdadero Demuestra Lo que es En los momentos Difíciles Y complicados Y por el amigo Es capaz De darlo todo Incluso Si es preciso La propia vida Así Lo hizo Jesús Y así Lo dejó escrito Nadie tiene amor Más grande Que el que da la vida Por sus amigos También En nuestra vida Existe la posibilidad De traicionar O de ofender Al maestro Por esta razón Es necesario Vivir En una continua Comunión con Dios Todos los días Hemos de pedirle Al Señor Que nos conceda La gracia De la perseverancia Final En nuestra fe La experiencia Del fracaso De las limitaciones De la debilidad Y del pecado Nos debe llevar A reflexionar En el hecho De que Por nuestro Solo esfuerzo Nada podemos Pero ayudados De la gracia De Dios Seremos fieles A la amistad De Cristo Sin Jesús No podemos Hacer nada De San Juan De San Juan Hemos de aprender Este gran amor Y esa gran confianza En Jesucristo Como el discípulo amado Estamos llamados A buscar Nuestro consuelo Y alegría Junto al Sagrario Señor Jesús Como cada día Les doy las gracias Por su compañía En el Santo Evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Apóyanos Con un like A nuestro video Y activa La campanita De notificaciones Para que cada día Recibas Este Santo Evangelio Y no olvides Compartirlo Con tus familiares Y amigos Un feliz Y bendecido Día para todos